¿Qué es la droga del barrio? Hay mucho consumo de droga. Se va un trance, llegan dos, tres, pero sería lindo que se lo saque a todos los trances, todos los que venden droga. Para mí lo más esencial y principal es que se acabe toda la delincuencia de los chicos. La verdad es que los chicos se drogan y se salen a robar, pero ¿por qué? Todo para comprar droga. No habiendo droga en el barrio, los chicos van a buscar otra cosa, trabajo, van a buscar otra cosa para hacer, pero no salen a robar. Estamos, vivimos aquí hace 40 años y esto se inició una obra, ya hace, del PROMEBA del año 2008. Proyecto de obra de infraestructura, gas, cloaca, pavimento, mejoramiento habitacional. Con el cambio de gobierno, de acuerdo a la gente del PROMEBA, que han querido organizarse de nuevo y lanzar de nuevo este plan. Ahora, aparentemente, se llama Hábitat. Antes era Programa de Mejoramiento del Barrio. Bueno, con gozo decimos que han venido a lanzar de nuevo la obra, de acuerdo a lo que ha hablado con la arquiteta, que ya de mañana ya comienzan a continuar con el trabajo, ¿me entiendes? Ya para finalizarlo. Casi bien asumió el gobierno, al siguiente mes se paralizó todo, ¿me entiendes? Entonces, luego ahora, bueno, ahora gracias a Dios se han organizado. Ayer me avistó la arquiteta en mi casa, diciéndome que venían a este ato y que habían sido reincorporadas de nuevo a ellas, para que vuelvan a seguir trabajando acá en el barrio. Esperamos que se les cumplan los pedidos de la gente de acá del barrio y hay algo mejor para nosotros. ¿Esta zona de la zona del barrio, esta zona que es donde estamos? Bueno, esta zona también es transitada, la más transitada es allá en la costanera, en el medio, digamos, en el centro de la costanera, donde más abundan los chicos y donde más está la droga. Claro. No para esta zona, digamos. No, esta zona. Bueno, en el centro de la costanera, donde está toda la droga. Han hecho escuelas nuevas, secundarias, escuelas primarias, jardincitos de nivel inicial y a la vuelta están vendiendo drogas. El mensaje que le hemos dado a la vicepresidenta es que trate de mejorar el barrio y que se saque la droga y que la policía trate un poquito más también a los chicos que están en consumo, porque lo discriminan, lo golpean y en vez de llevarlo a un médico, lo meten en preso y lo empiezan a golpear. Gracias. 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 Gracias.